Mamá, dile a dormir, mamá. Ya debe dormirse. Sí, Valentina. Ya hay que dormir a esta niña tan chiflada. ¿Ya viste la hora que es? Ya, Rosita. Deja de jugar y ponte a dormir. Mañana recuerda que tienes escuela. No, mamá. Tengo miedo. ¿Qué tal si viene el coco y me come? El coco solo existe para los niños que se portan mal. Pues por eso. Ay, Rosita. Ya duérmete y encomiéndate a Jesús para que tengas dulces sueños. ¿A Jesús? No, mejor a Superman que tiene superpoderes. Rosita se va a la cama y entra el coco en medio de música de suspenso. Rosita. Rosita. Rosita se despierta y voltea para el lado contrario de donde está el coco. ¿Mamá? ¿Mamá? Ya ve cerrando la boca, que me estresas. ¡Uf! ¿Y ahora quién es para defenderme? ¡Yo! ¡El chapulín colorado! ¡No contaban con mi astucia! Pero el chapulín, como es tan torpe, se tropieza y se cae. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Más respeto! ¿Te lastimaste, chapulín? No. Solo estaba buscando las huellas del maligno. Además, mis movimientos están fríamente calculados. ¡Qué bueno que llegaste, chapulín! Porque el coco está aquí y siempre me asusta. Calma, 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 que no pande al cúnico. Tú te haces la dormida y yo me escondo. Cuando venga el coco, lo atrapo y se acabó el problema. ¡Bravo, chapulín! ¡Eres lo máximo! ¡Cuidado! Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del maligno. ¡Síganme a los buenos! ¡Rosita! ¡Rosita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buf! ¡Mamá! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Eso es el coco, chapulín. ¿Y ahora qué hacemos? Calma, calma, que no pande al cúnico. Le llamaré a mis otros amigos superhéboles. El chapulín colorado toma el teléfono y comienza a marcar. Está usted llamando a la línea de emergencia 911. Si usted tiene una emergencia, marque 1. Si se le está quemando la casa, marque 2. Si tiene problemas con el coco, marque 3. Por favor, espere la línea. De aquí para allá, Superman. De allá para acá, ¿quién? Superman, tengo problemas con un coco. Necesito tu ayuda urgente. Tranquilo, chapulín. Yo resuelvo tu problema. Ahora sí. Juntos vamos a destruir al coco. Calmantes montes, alicantes pintos. Este es un trabajo para Superman. Yo y mis músculos destruiremos a ese coco. Entra el coco a escena y se burla de Superman. ¿Con esto piensan que me destruirán a mí? ¿No contabas con que siempre cargo conmigo a Kriptonita, debilucho? ¿Quién es el que sigue? Conmigo no podrás, señor coco. Soy señora. Mi nombre es Socorro. Pues, rasúres el oligote, señor. Eso sí que me ofende. Conmigo no podrás. Claro que sí. Y eso es gracias a que siempre llevo conmigo. Rai, casa y jardín. El único que acaba con moscos, cucarachas y arañas. Y ahora, ¿quién sigue? Hola, soy Batman. Yo tengo que ir al baño. Tengo una emergencia. Batman, no me dejes con el coco, por favor. ¿Me tienes miedo, chiquitín? No me llamo chiquitín, me llamo Robin, y así quiero que me digas. Oh, disculpe, señor Robin. Qué valiente es usted. ¿A poco no me tiene miedo? Sí, te tengo miedo. Mucho miedo. Robin comienza a correr en círculos, hasta que sin querer, abraza al coco. Quiero a mi mamá. Oiga, ¿me puedes soltar? Sí, ya lárgate a llorar con tu mamita. Recórcheles, estuvo cerca. Gracias, señora Coco. ¡Mamá! ¿Y ahora? ¿A quién me van a traer? Nadie te va a traer a nadie. Y soy Dora, la batechita. ¿Qué? ¿La batidora? Pero si estás bien chiquilla. ¿Qué importa? No te voy a cargar. Y el coco sopló y sopló, y batichica se voló. ¡Ahhh! ¿Ya solo estamos tú y yo, mujer maravilla? ¿Tú piensas que yo? No, Rosita, olvídalo. A mí me quedó una huella de miedo, porque cuando era bebé, una bebé maravilla. Y mi abuela maravilla, me arrullaba cantándome. Duérmete, niña, duérmete ya, si no viene el coco y te comerá. ¡A mí también! ¡Ahhh! ¡Oye! ¿No seremos primas? Mi abuelita se llamaba Gertrudis. ¡La mía también! ¡Prima, maravillosa prima! Ambas se agarran de las manos y brincan dando vueltas festejando. Somos primas, somos primas, somos primas. ¡Ay! No soporto tanta felicidad. Y el coco comienza a perseguirlas. ¡Ahhh! 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 ¡Pido! ¡Estoy en pido! ¡Neeh! ¡No se vale! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Bombón! ¡Porfa! ¡Ven que tenemos una emergencia que solo ustedes podrán resolver! ¡Gracias! ¡No tarden! ¡Ay! ¿Qué? ¡Estamos en pido! ¡Ay! ¡Pues ya te tardaste mucho! ¿Crees que tardarán mucho las chicas superpoderosas? ¡No! ¡No creo! ¡Son rápidas! Acuérdate que vuelan prima! Con sus ultra superpoderes ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Y bellota! ¡Dedican su vida a combatir el crimen! ¡Y las fuerzas del mal! ¿Dónde está ese coco que tanto las asusta, Mujer Maravilla? ¡Es ese! ¡Ahorita mismo probarás todo el poder y la fuerza de las chicas superpoderosas! ¡No! ¡No! ¡No lastimes! ¡Vamos a quedarnos como mascota! ¿Sí? ¡Ay! ¡Burbuja! ¿Cómo te lo quieres llevar de mascotas? ¡Está bien feo! ¡Ahora sí me hicieron enojar! ¡Estas ya sacaron boleto! ¡Ya nos cansamos de correr! ¡Ahora sí! ¡Estoy bien harta! ¡Ay sí ya! ¡Ay sí! Amigos, ya tengo la solución! En ese momento se levantan los que estaban tirados y regresan los que se habían ido Mi mamá me dijo que cuando tengo un problema siempre le puedo llamar a Jesús Chapulín Coronado le arrebata la Biblia en la usa de teléfono Bueno, ¿Jesús? No, así no Así Señor Jesús, perdónanos por no haber confiado en ti desde un principio Sabemos que eres nuestro Señor y Salvador, el camino, la verdad y la vida Te pedimos que alejes de nosotros todo miedo y que nos cuides Quédate con nosotros Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Amén Ya respetate Rosita Ya es tarde para ir a la esquina Si no, si no vas a ser licenciada Ay Valentina, si dice licenciada Y vas a ser una burra Ay, te dice burra Ya Valentina, yo le digo Rosita, ya levántate, tienes que ir a la escuela Pero mamá, ni siquiera he dormido Eso es tarde para asistir de nos ע La escuela Esa es una burra No, si O Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.